En Matar a un Muerto estuve involucrada desde ya la etapa de desarrollo. Un primer presupuesto para poder saber desde dónde partir, qué teníamos en las manos. A medida que iba pasando el tiempo, se iban incorporando los coproductores, el presupuesto también iba variando y se tenía que adaptar de repente a formatos o a lo que iba a ir aportando cada uno de los países. Cuando nos fuimos acercando a la preproducción y al rodaje, el desafío era ver cómo poder adaptar la locación donde íbamos a rodar toda la película, un entorno natural, a las necesidades de los diferentes equipos. Y bueno, y una de las cosas que hicimos fue también abrir un espacio dentro del bosque para poder tener una base de producción con senderos que comuniquen los tres puntos principales, que eran la locación principal, la casita, y la zona de fosas y senderos, y también la zona donde iban a estar estacionados la mayor parte de los vehículos. Que a partir del scouting también del espacio, pudimos pensar juntos cómo poder hacer eso mejor.